Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Pues el coro básicamente dice, mexicanos estamos en guerra, agarre su espada, ensilla en su caballo y vamos a partirnos la madre. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si os haré un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Aquí dice que a los mexicanos nos gusta pasarnos la tranquila en paz, que somos chidos, pero nada más si viene alguien a joderle, vamos a partir toda su pinche madre al hijo de la vela. Guerra, guerra, sin tregua al que intente, de la patria manchar los blasones, guerra, guerra, los patrios pendones de las olas de sangre empapar. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones o rizos nos truenen y los ecosos nos resuenen con las voces de Unión Libertad. Aquí dice que no importa por dónde nos lleguen, si por el norte, por el sur, por el pacífico, por el Golfo, por el Caribe, nada, los mexicanos nos vamos a unir y nos vamos a dar en la madre, donde ustedes quieran, no importa, aquí no nos rajamos. Aquí dice que pues la neta los mexicanos preferimos morir antes de rendirnos, o sea que aquí nos vamos con Tokio, Honda y Kawasaki, claro que sí. También dice que no importa que se destruyan los templos y las ciudades, o sea que ahí se va a saber que ahí se hizo patria, se luchó y se defendió al país, y ustedes quejándose porque las mujeres están rayando los monumentos y ya, ya piensan que se está destruyendo el patrimonio nacional, todos mecos. El mismo himno nacional dice que si se destruye todo significa que ahí se luchó por la libertad. Y finalmente aquí dice que al llamado a la defensa del país, todos los mexicanos vamos a jalar hasta donde diga empuje. Y bueno, cuando les partamos su madre nos vamos a poner una pedota, vamos a festejar la victoria y recordar con mucho cariño a aquellas personas que hayan muerto. En conclusión, el himno nacional dice que si te metes con México, te vamos a partir toda tu madre.